...y el aplauso para recibir a Raga Mujuy. Buenas tardes San Javier, ¿cómo andan? Muchas gracias a la Municipalidad de San Javier y más que nada, a los bañales que nos liberaron hace 200 años y que hoy podemos poder dejar de la risa. ¡Ya está! Pero de esta noche está mi gran razón Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Ciento mil cosas por mí, siento mil cosas No te enviarte deje de esta noche Solamente pienso en ti de esta noche Ahora por tenerte aquí Es lo que te pasa que no querés amor Que de esta noche solamente pienso en ti De esta noche bueno por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarte de ti Yo de ti, no de mí Yo de ti, pero me da miedo enamorarte Yo de ti, no de mí Yo de ti, pero me da miedo enamorarte Yo de ti, no de mí, yo de ti, pero me da miedo enamorarte Solo tu boca, yo quiero acabar A vosotros los besos que te quiero dar A mí no me importa Mi amor más con él No sé qué sueñas Con poderme ver, mujer, que vas a hacerte Síguete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duela Mi amor Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duela Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también me doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duela Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también me doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duela Muy bien Muchas gracias A combatir el frío un poquitito Con más música, ¿les parece? Ya, chica, canta contigo Otra vez, una vez más Y yo como te sepas Y te vas sabiendo que Y después vas a volver Me gustas como me voy Me extrañas como no estoy No me sorprendes sobre ti Y hasta la luna entiende Lo que siento al tenerte junto a ti Sabes que es así Lo mismo que pasa La luna entiende Lo que siento al tenerte junto a ti Sabes que es así Lo mismo que pasa Y te vas sabiendo que Tú después vas a volver Me buscas como no me voy Me extrañas como no estoy No me sorprendes sobre ti Y hasta la luna entiende Lo que siento al tenerte junto a ti Sabes que es así Lo mismo que pasa La luna entiende Lo que siento al tenerte junto a ti Sabes que es así Lo mismo que pasa Hoy ya no quiero verte conmigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz Lejos de ti O soy feliz Estando contigo Un día me ama y luego te olvidas Un día me ama y luego te olvidas No sé si soy feliz Lejos de ti O soy feliz Estando contigo Un día me ama y luego te olvidas Un día me ama y luego te olvidas No sé si soy feliz No sé si soy feliz Lejos de ti O soy feliz Estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Vienes y te vas Vienes y te vas Vienes y te vas Vamos a seguir con el show Seguimos para que no se denuncien los huevos A ver para que canten conmigo las chicas Yo sé que no la conozco bien Pero te juro pasaremos al cien Solo que no te enloquece Quiero tenerte en mi cama mujer No te conozco, pero te juro que Te trataré como mereces Si algún día tuvieron 보� las tardes Voy cantando otra vez si estás Dign, no te dejo de mirar Querí un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Querí un beso pero estoy cantando Estas Dign, no te dejo de mirar Querí un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Querí un beso pero estoy cantando ¡Gracias! 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 ¿Ya saben? No sé por qué no les gusta cantar Salting Day, no te dejo de mirar Me daría un beso, pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Me daría un beso, pero estoy cantando Salting Day, no te dejo de mirar Me daría un beso, pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Me daría un beso, pero estoy cantando Me daría un beso, pero estoy cantando Ya terminamos ¿No se lo corto? Ya me dijeron que no estás hablando mal de mí, que te burlan Porque según ya no has notado que te ruego en la imaginación Ahora resulta, no te confundas Pero camino para atrás como un cangrejo Yo te conozco y soy que no vales un peso Y de personas como tú, no me dejo No te creas tan importante Pero te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con el dolor Y ni borracha volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Yo soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Dejo claro que sin ti soy mejor Y ni borracha volvería a buscarte Esto ya se terminó No te creas tan importante Te lo encargo por favor Todas las palmas arriba ¡Cuidado! Estaba de andar maquillada Y con sus amigas se perdió Cansada de que le estén peleando Por eso es que ya se reveló Porque si tú no la tienes Y te buscaré otra cita Y nosotros que andamos casando Y acá se encontraremos un sueño Melícola, melícola, melícola Porque si tú no la tienes Y te buscaré otra cita Y nosotros que andamos casando Y acá se encontraremos un sueño Melícola, melícola ¿Cómo va este bicentenario? ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Bien! Acá una que todos saben seguro Tengo una mala noticia No fue de casualidad No quería que nos pasara Y tú y tú Lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegas que me gustas Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada fue un error Nada fue un error Los errores nos eligen Para bien o para mal No partí cuando viviste Y tú y tú Lo que hiciste bajar Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar Quien te mira y quien se entrega Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Muy bien Muchas gracias Vamos, vamos, seguimos, seguimos Que no sea intensivo A ver si saben esto Obviamente se van a saber Por una hora no te quiero verte hoy Estar ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos Y con la querida Tu padre y tu mamá Aquí solo importa Nuestro amor que quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero me importa Tranquilo en el corazón Oh, baby Acuse por todo eso que te doy Vale más que dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos Y con la querida No importa la sociedad No importa la sociedad Aquí solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero me importa El dinero me importa El dinero me importa Y decir ¿A quién estarás durmiendo? ¿A quién estarás besando? ¿A quién estarás queriendo? ¿Cómo dice? Con otra tonta como yo, con otra tonta Con otra erota en mi lugar que te soporta Con otra ilusa como yo, con otra sonsa Aquel de miento es como a mí y no le importa Fuera, fuera, fuera manidoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Fuera, fuera, fuera malidoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera Bien, ahí, qué barra que tenemos acá Un aplauso para la barra que está acá enfrente Muy bien, ¿les sabés la canción? Ahora vamos a ir con un tema... Si se conoce de esta, pero mirá Vamos a ir con un tema propio ¡Factura, gracias por a todos! 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 Vamos todos a disfrutar, con la playa, la arena y el sol, comenzamos a sentir calor Con un bravo para tomar, con la ropa para bailar, esta fiesta la traigo yo y ponemos la mejor Una menina se me acercó y en mi cuerpo algo se encendió Ella se veía tan linda, con su mirada me atrapó, con su sonrisa me conquistó Y la invité a tomar una caipirinha Ca, 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 caipirinha Ca, 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 caipirinha Ca, 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 caipirinha Ca, 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 caipirinha Ay, que rica, ay, que rica esa, acompáñame, quiero bailar Y no te sueltes de mi cintura Con su boca se acerca a mí, cuantos besos me va a robar Por esos labios me vuelve loca Las estrellas ya no están, y esta tarde va a comenzar A la boquilla está por tocar, y San Javier está por explotar Con un bravo para tomar, con la ropa para bailar, esta fiesta la traigo yo y ponemos la mejor Ca, 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 caipirinha Ca, 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 caipirinha Raga, raga, raga mufi, esta tarde suena raga mufi Ca, 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 caipiña, ca, 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 caipiña Raga, raga, raga mufi, esta tarde suena raga mufi Raga, raga, raga mufi Copo, tema nuestro, aplauso, tema nuestro. Allá mis tías, miren, mamá. Vamos a ir. Vamos a empezar. Quiero que la canten todos. Más de 1, si la de él sabe. El trabaja hasta tarde para que a ella no le fuente nada. El sonido de amor y ella no espera enamorada. Ella a veces se olvida de las fechas importantes. Las facturas no esperan y siempre es muy responsable. Pero ella siente que el amor se está apagando y que algo se está acabando. La pasión se congeló. Ella quisiera decirle que ella le quiere decir. Que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que la haga sentir como cuando hará su novia. Que la garita es, que le hable de amor, que él conoce bien cómo ganar su corazón. Que le hace falta un beso, que le dé una rosa, sueña con que vuelve a su vientre mariposas. Ella tiene frío en su corazón. Que le hace falta un beso, le hace falta amor. ¡Ojo! ¡Bienvenidos! 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 Justo en el día de la patria Justamente Vamos, seguimos con la fiesta La fiesta de la Polia de la Gusta La fiesta 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 La fiesta de la Gusta La fiesta La fiesta de la Gusta La fiesta La fiesta La fiesta de la Gusta La fiesta La fiesta de la Gusta 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 La fiesta La fiesta de la Gusta La fiesta La fiesta La fiesta de la Gusta 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 La fiesta 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 Tú me vas a morar ¡Muchas gracias! ¡Una más! ¡Más a ver, vamos! ¡Ah, gracias! ¡Vamos con otra! ¡Vamos con una más! ¡Vamos ahí con una más! Para cerrar ¡Vámonos más! ¡Que nos reclaman demasiado! ¡Las palmas! ¡Queremos palmas! ¡Los al cabrón! Tú me miras y te corta la respiración Cuando tú me miras se me siente el corazón Esto sigue entre tus miradas y mis palabras La noche a la que suplico que no salga el sol ¡Bailando! ¡Bailando! Tu cuerpo y el mío Ya en la que te sigo sufriendo y bajando ¡Bailando! 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 Podemos más, sigan Tomando mate y comiendo Gracias, si volvemos a repetir Somos Raga Mufi de Santa Fe Nos pueden encontrar en Facebook como Raga Mufi O en Instagram como raga.mufi Para contratar Invitamos a todos los chicos que están acá Si quieren venir a bailar Si quieren sacar las ganas de bailar Suban Acá tenemos la hermosa presencia de Sinvergüenza Paulina en mi estudio Ajá ¿Cómo es tu nombre? Genesi Valdés ¿Me están diciendo? ¿Y cómo es tu nombre? Mónica Estefano Bueno, quiero también documentos de cada uno ¿Vos cómo es tu nombre? Matías ¿Acá? Luciana ¿Y acá? Carolina ¿Y acá? Cristina Hermosos todos ¿Van a bailar conmigo? ¿Sí? No le va a dar cuenta, ¿no es cierto? No se nos va a cortar la luz de nuevo, ¿no es cierto? Ahí vamos ¿Y cómo es tu nombre? Victoria Vamos, vamos, vamos Tiene que bailar, vamos Cumbia Una vuelta, una vuelta Amor, 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 amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a besar tus labios rojos Quiero no olvidarme de ti Sé que vale olvidarte Todo me recuerda a ti Todas partes Estás tú Si no hubo una rosa de sasú Sin cara de cirá de sasú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Besando la cruz de sasú Besando la oración de sasú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Que mi corazón Mi amor Ha llegado mi alma Mi sangre Corre por mis venas Mi amor Me hace estremecer Yo contigo Cuidado los cambios Muchas gracias San Javier Ahora Sí, ya nos despedimos Ahora ya nos despedimos ¿Quieren una más? ¿Una más? Vamos con una más entonces Dos más Oh, ya nos vamos para acá Hoy voy a beber Y sé Que voy a aloques Quiero que acá atentado Hoy voy a beber Después Para ser tu niño bebé Es que no sé Por qué Cuando tomo pienso en usted Te quiero comer Te quiero comer Ah, ¿cómo dice? Hoy voy a beber ¿Cómo te voy a beber? 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 Es que no sé ¿Por qué? ¿Por qué? Te quiero comer Te quiero comer Te quiero comer Te quiero comer Muchas gracias por el aguante Y por la buena onda Muchísimas gracias En serio Se les agradece Y nuevamente Un aplauso para todos ustedes Por la calidad De aplausos que nos han dado Y la calidad Que nos han brindado La verdad Un aplauso para ustedes Excelente La pasamos Excelente Esperamos Volver de nuevo a San Javier Algún día Fue una producción de GigaCom ¿Cómo te voy a beber? Esp gladly